Caramelo Caramelo Sabroso pa' tu boquita Caramba negra Tú lo vienes vivo El chon nuevo son mamelón Caramelo 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 Bambino Caramelo Sabroso pa' tu boquita Caramba negra Tú lo vienes vivo El chon nuevo son mamelón Caramelo 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 ¡Gracias! 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 Caminando y ha vuelto, así ganó. Quéreme, quéreme mucho, yo soy tu niño grosirio. Yo canto y toca flauta, así canto mi guajiro. Ay, me me nace, y ha vuelto, así ganó. Ay, me me nace, y yo caminando y ha vuelto, así ganó. Ay, me nace, y yo caminando y ha vuelto, así ganó.